¡Qué grande es mi Dios! ¡Qué grande es mi Dios! ¡Qué grande es tu amor! 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 ¡Qué grande es tu amor Este es el pan de la aflicción, el cual tuvieron nuestros padres en Egipto. ¿Sabían que esta cena que celebramos hoy significa el pacto de Dios y Misiones, a liberar el pueblo de Israel de la dominación egipcia? Sí, Juan, pero hay muchas cosas que no están claras y que la nueva tradición ha añadido. Explícame, ¿por qué esta noche es diferente a las otras demás noches? Porque esta noche comemos pan sin levadura, todas las otras noches comemos pan con levadura. Y recibe el nombre del pan de la aflicción, porque nuestro pueblo salió tan aflita de Egipto que no tuvo tiempo de elevar el pan. Comeremos hielo amargo para recordar que en el tránsito amargo.